En muchos casos hasta tenemos problemas de abastecimientos de agua y donde tenemos unas comunicaciones por carretera penosa. Y ahora a todo esto se suma un corte de carretera que llevamos haciendo desde casi dos meses. Un corte de carretera en el que se nos hizo nada más que poner un semáforo. Estamos hablando de una carretera nacional, una salida del oriente de Asturias, hacia la meseta. Una carretera que para todos los que vivimos en estos concejos es la única forma que tenemos para comunicarlos. Una carretera que lleva casi dos meses cerrada al paso de camiones, autobuses y demás vehículos pesados. Sin que a nadie la hipoteca. Casi dos meses con una nacional 625 cortada, al tráfico pesado. Casi dos meses en que los ganaderos no pueden traer camiones de Yepa para su ganado. Casi dos meses en que no pasa el autobús escolar. Casi dos meses en que los establecimientos de hostelería no tienen clientes a quien servir. Casi dos meses en que las empresas de turismo ya no pueden venir con sus autobuses a nuestros municipios. En todo este tiempo no se dio ninguna información de por qué no se comenzó ya a reparar la avería. Y eso no se proporcionó ninguna ruta alternativa. Por ellas no tengas que mirar a los carteles kilométricos para darle cuenta de que es una nacional. La nacional 625 y no una carretera local en mal estado. Ya está bien. La chocan. 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 Gracias.